La localidad sanatina de Alba de Tormes acoge un año más la Feria Ganadera de San Antonio. En ella se pueden ver más de 200 cabezas de ganado, artesanos, alimentarios y piezas tan originales y tradicionales como esta. Alba también es uno de los municipios que organiza a lo largo del año dos ferias. Tenemos ahora la Feria Popular de San Antonio con cinco ediciones y también el próximo mes de octubre, y hay que anticiparlo aquí, se va a celebrar también por el ayuntamiento un campeonato nacional de avicultura y colombicultura celebrado también por el ayuntamiento y entonces es también de dar la enhorabuena al ayuntamiento que dentro de las actividades que se organizan a lo largo de los años se ataricen también estas ferias que tienen un carácter comarcal y que yo supongo, y lo vengo diciendo en todas las ferias que vamos, supone desarrollo para la provincia, en este caso desarrollo para toda la zona de Alba, y a pesar de la crisis y los momentos que estamos pasando, la Diputación de Salamanca aporta 75.000 euros para estos eventos feriales. Esta es la quinta Feria Ganadera de San Antonio, en ella se dan cita 218 cabezas de ganado y queremos también agradecer en primer lugar a la excelentísima Diputación de Salamanca porque por su aportación económica este evento se puede llevar a cabo y todos los colaboradores que patrocinan la feria. Tenemos 25 premios de ganado también repartidos entre las distintas especies y distintas categorías y como os comentábamos antes queremos que desde aquí os hagáis eco de ese campeonato nacional que vamos a desarrollar durante el mes de noviembre. En este momento en el que la crisis económica está cuciante y también en el sector agrícola ganadero, pues creo que estos eventos ayudan a la promoción, a la comercialización de los animales y también, como no, no quiero olvidarme de que tenemos una promoción agroalimentaria, hay una feria agroalimentaria en la que aparte de nuestros productos de calidad de la provincia de Salamanca han venido de otras provincias cercanas como Ávila y Segovia también. Con ello queremos también destacar la industria de transformación, la importancia que tiene para el sector agrícola ganadero. Y como no solo de campo vive el hombre, Alba de Tormes también acoge la feria de artesanía donde se pueden ver diferentes artesanos, ceramistas, incluso se ha celebrado un concurso de barro para los más piques, quizá alguno de ellos sea el futuro de esta profesión. El arte hecho a mano también toma protagonismo en la Villa Ducal, con numerosos puestos de ceramistas y artesanos que ven en certámenes como este un gran escaparate. También hay hueco para que los más pequeños se echen a volar su imaginación y creen figuras de barro para competirse, quién sabe, sin futuros artistas.